Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a continuar analizando el umbral económico infestación pero desde el punto de vista de la pérdida del producto Sean ustedes bienvenidos En el capítulo anterior hicimos una explicación de cómo ahorrar dinero al controlar las plagas y vimos el concepto de umbral económico de infestación que no era más el nivel de daño en el cual económicamente se hacía rentable hacía hacer control de la plaga Esto tiene dos componentes Uno es el componente asociado a la plaga y al daño que hace y al valor del daño que se produce y otro asociado al producto o método de control que decidamos utilizar En el capítulo de hoy vamos a analizar a la plaga y al daño que hace al cultivo y cómo valorarlo Entonces, sin más preámbulos, seguimos con la explicación que estábamos haciendo en torno a este sentido Los insectos y los cultivos interactúan de distintas maneras y producen daños diferentes a los cultivos los cuales tienen un valor diferente Por ejemplo, es muy distinto un gusano que se esté comiendo una hoja de maíz a un gusano que se esté comiendo una hoja de lechuga porque resulta que la hoja de maíz no es el producto comercial que vamos a vender Sin embargo, la hoja de lechuga sí es un daño directo al producto que estamos vendiendo Entonces, habría que ver cuál es el impacto del gusano sobre la planta de maíz para ver cuánto disminuye la producción producto de la cantidad de hojas que se comieron ese gusano para hacer el control En el caso de la lechuga, bueno, mientras más lechugas salgan mordidas por gusano pues menos lechugas vamos a tener disponible para la venta Y hay otro aspecto importante que existe lo que se llama daño cosmético Y esas, en este caso, lechugas mordidas por gusano tienen muy poco valor en el mercado Sin embargo, una hoja de maíz que sea mordida por un gusano no tiene ninguna repercusión en el valor comercial del grano que se está cosechando Ahora es muy distinto si nosotros lo que vendemos es la mazorca y cuando el ama de casa abra la mazorca para sacarle la mazorca y poderla procesar se consigue un gusano feo pues eso sí pudiera en un momento dado afectarle el valor comercial de la mazorca por la mala percepción que va a tener el ama de casa por la presencia de gusano en la mazorca directamente Igual aseveración podemos hacerla en el caso de que sea un cultivo de repollo donde el gusano al comerse la cabeza del repollo también está afectando el producto que estamos viviendo Si es el caso de un cultivo de tomate si el gusano ataca las hojas de tomate tiene una consideración pero si el gusano está atacando el fruto esa sí es otra consideración porque cada fruto que sea mordido por un gusano es un fruto menos que va a poder ser vendido y si bien coma poquita porción de ese tomate toda la fruta se pierde por completo no así cuando el gusano está comiéndose la hoja de maíz que si bien se come un porcentaje de la hoja el resto de la hoja que no fue mordida por el gusano sigue funcionando produciendo fotosíntesis y alimentando a los granos de maíz entonces todo es cuestión de hacer estudios de cuánto es la incidencia de la plaga cuánto es la pérdida de productividad para luego irnos a los estudios económicos de saber si conviene o no hacer el control en referencia vamos a tomarnos un momento para hablar del sistema de información de agrotecnología tropical en la descripción de este video y en el comentario destacado de cada uno de estos videos nosotros hemos colocado un link que conduce a un formulario al usted rellenar ese formulario usted va a empezar a recibir periódicamente correos electrónicos explicándole mayor información sobre nuestro programa de asistencia técnica de internet y sobre nuestro software de cálculos de fertilización toda esta información le va a permitir a usted tomar las mejores decisiones para lograr los mejores cultivos vamos ahora a considerar otro aspecto muy importante que es el precio que tiene el producto que estamos cultivando en el mercado por ejemplo si nosotros tenemos un ataque de mosca blanca en un cultivo de algodón eso tiene un valor económico pero si tenemos un ataque de mosca blanca en un cultivo de tomate o en un cultivo de gerbera eso tiene otro valor monetario como el tomate y la gerbera valen mucho más que el algodón nosotros vamos a ser mucho más celosos en controlar las plagas en tomate y gerbera que en el caso del cultivo de algodón a pesar de que a los tres cultivos lo ataque la mosca blanca por otro lado tenemos el caso de que el precio del tomate no es estable a lo largo del año hay épocas del año en que el tomate es muy económico y hay épocas del año en que el tomate adquiere altos valores en el mercado porque se escasea entonces si nosotros tenemos la presencia de la misma mosca blanca en la época de menor precio nosotros tenemos debemos tolerar mayor incidencia de mosca en el cultivo que si estamos en época de lluvia por ejemplo que es cuando el cultivo adquiere los mayores precios del tomate allí debemos ser más celosos porque el impacto de la mosca blanca sobre un cultivo en época de lluvia o en época de que el tomate adquiere mayor valor es indudablemente más importante y debemos prestarle más atención en hacer el control entonces ya decíamos que es el valor del producto vamos a suponer que se pierdan los mismos mil una tonelada que se pierda por efecto de la mosca blanca en época de lluvia y una tonelada que se pierda en época seca si en la época seca cuando el tomate vale medio dólar la tonelada son 500 dólares ahora si estamos hablando del momento en que el tomate vale 3 dólares en el mercado esos mil kilos estamos hablando de 3 mil dólares entonces por supuesto siendo el mismo cultivo y la misma plaga haciendo el mismo daño en el caso de que el cultivo valga tenga alto valor en el mercado y el tomate tenga alto precio pues justifica hacer el control cuando en cuando el precio está bajo puede que no justifique hacer el control básicamente partiendo de que ambos ambos productos tengan un mismo valor en el control de la plaga debemos hablar ahora de la presencia de la plaga en cultivos anuales y en cultivos perennes por ejemplo existe el coco rinoceronte que ataca el cocotero y ese coco puede afectar la vida del cocotero por otro lado podríamos tener las rosquillas que cortan las plantitas de tomate cuando están recién trasplantadas y esos gusanitos también comprometen la vida de la planta ahora que vale más una planta de tomate o un cocotero el cocotero tarda hasta 8 años en empezar a dar producción mientras que el tomate en unos pocos meses lo podemos volver a plantar y tener una producción entonces debemos ser más celosos con la presencia de ese coco de ese insecto en el cultivo del cocotero que la presencia de la rosquilla en el caso del tomate sin embargo eso no implica que no sigamos haciendo el estudio de cuánto cuesta el daño en el tomate versus el valor aquí lo que estoy comparando es cómo es el impacto de la presencia de una plaga en distintos cultivos en un cultivo anual o un cultivo perenero ya habíamos mencionado la diferencia de la presencia de la plaga en un cultivo de algodón y en un cultivo de tomate último punto que nos toca tratar es cuando la plaga es vector de una enfermedad por ejemplo pudiéramos mencionar la diaforina citri que es vector de la enfermedad conocida como el HLV de los cítricos entonces para evitar el contagio de planta a planta la cantidad de insectos de diaforina que permitiríamos sería muy bajo claro porque una mínima presencia de esa plaga nos va a hacer que la bacteria que causa esta enfermedad progrese en el campo igual consideración la tenemos con el caso de la mosca blanca en el cultivo del tomate que transmite un virus que se llama el TLCV entonces cuando la presencia de la mosca en bajas poblaciones es capaz de hacer que se contagie toda la plantación de virus y allí pasaría a ser muy importante tener los niveles de población de mosca en unos valores muy pero muy bajos para que no ocurra la dispersión de esta enfermedad que compromete el desarrollo del cultivo en el caso de las papayas las lechosas tenemos un virus que es transmitido por áfidos entonces de igual manera la población de áfidos en las papayas debemos mantenerlo en unos niveles muy bajos para evitar que se propague esa enfermedad que al final va a redundar en la muerte del cultivo del papayo bueno ya vivimos distintos aspectos de lo que se conoce como umbral económico de infestación ya tenemos herramientas que nos pueden permitir posponer aplicaciones de insecticidas o de otros métodos de control que pueden ser orgánicos y ecológicos al momento de controlar una plaga entonces si nosotros esperamos que ocurra ese umbral nosotros con mucha seguridad ahorraremos mucho dinero en la producción de los cultivos ahora eso nos exige estar metidos en nuestros campos de cultivo monitoreando y evaluando el comportamiento de estas plagas para evitar que lleguen a unos niveles que puedan afectar la producción total la experiencia más escritos de literatura científica nos van a poder permitir alimentar la información y considerar cuál es el nivel aceptable de la presencia de las plagas en los campos de cultivo bueno sin más que decir así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com en esta oportunidad hablando sobre el umbral económico de infestación una forma de ahorrar dinero en aplicaciones de insecticidas y en otros métodos de control en los cultivos los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes